Bueno, buenas tardes. Por respeto un poco a las que habéis llegado pronto, vamos a empezar ya. Antes de nada, comentaros que si alguien va a tuitear, desde la cuenta del salto lo vamos a hacer con el hashtag salta hacia la huelga 8M, por si alguien quiere seguir también ahí el hilo de debates. Bueno, pues nada, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de debate en torno a la huelga feminista. Por contextualizar un poco la mesa, simplemente mencionar que bajo la consigna si nosotras ni se produce ni se reproduce, si nosotras se para el mundo, el movimiento feminista ha convocado una huelga general el próximo 8 de marzo. Una huelga que pretende trascender lo meramente laboral para que se centre en otros sectores como los cuidados, el consumo o la vida estudiantil. Esta huelga es solo la punta del iceberg de un proceso de movilizaciones feministas de largo recorrido que se remonta al 15M, a la toma de la calle contra la propuesta de reforma de la ley del aborto de Gallardón o a la huelga que ya hubo el año pasado, también productiva y reproductiva, convocada desde Argentina y en la que participaron mujeres de 70 países diferentes. Este año la convocatoria lanzada por la coordinadora 8 de marzo, donde participan un centenar de organizaciones y colectivos de todo el Estado, lleva reuniéndose desde abril del año pasado para preparar esta convocatoria. Sin embargo, aún hay muchos interrogantes encima de la mesa, o sea que creíamos desde el salto que era necesario generar un espacio de debate como este, debate que puede girar en torno a un montón de temas, la gente está planteando si no es una huelga general convocada por grandes sindicatos, si tiene sentido o no, qué papel van a tener los hombres, realmente podemos parar de cuidar, se puede dejar de cuidar. Bueno, pues hay un montón de temas que esperemos que salgan en esta mesa y en el debate posterior y para abordar todas estas cuestiones tenemos a este plantel que a mí me parece súper potente, está Viviana Dipquitón, Aisea Miguel Álvarez, Carlota Álvarez Mailín y Justa Montero, que forman parte de la comisión del 8 de marzo del Movimiento Feminista de Madrid. Contamos también con la presencia de Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico, un colectivo feminista y mestizo de mujeres, muchas empleadas de hogar y otras no, que reivindica la visibilización y reorganización social de los cuidados. Y contamos también con la presencia de Ollane Ruiz Menéndez, arquitecta y urbanista feminista, y con Paula Ruiz Roa, de la Secretaría de la Mujer de CGT. Entonces, bueno, vamos a empezar así, metiendo mano directamente al asunto. La primera intervención se centraría en resolver qué es esto de una huelga feminista, que creo que pasa, te doy la palabra a ti, Vivi. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, darle las gracias a todas y a todos, porque me parece maravillosa esta convocatoria y que estemos aquí todas para hablar de la huelga. ¿Qué es la huelga feminista? Nos lo hemos estado preguntando cuando ya estábamos embarcadas en la convocatoria y en este asunto. Pues, básicamente es una huelga de mujeres. Y lo que planteamos con la huelga es una práctica de resistencia. Creemos que es una resistencia individual, pero también colectiva. Porque buscamos cambios, buscamos un cambio real y creemos que también la huelga es un grito. Un grito que ha ido sumando fuerza, se ha hecho más grande y como vamos a seguir hablando yo creo a lo largo de la tarde, tiene diferentes voces y tiene diferentes puntos de todas partes del planeta desde que se está lanzando. La huelga es un hito, estamos hablando de un proceso, entonces no es el fin, ya lo vamos a ir desarrollando. Para nosotras es una herramienta, es una herramienta para poner encima de la mesa todas esas luchas y las reivindicaciones históricas que tenemos como mujeres del movimiento feminista. que busca quebrar los privilegios del que venimos criticando del sistema, de una sociedad patriarcal, pero también de un sistema capitalista, racista, heteronormativo. Es decir, queremos poner sobre la mesa una crítica profunda al sistema en el que estamos viviendo. Es también una huelga internacional, porque nos hermanamos con mujeres de todo el mundo, lo decía un poco en la introducción, este movimiento venía ya gestándose desde hace más de un año. Tenemos comunicación y también escuchamos las voces de mujeres en América Latina, pero también Polonia, Estados Unidos, y esto viene creciendo para mí personalmente como una bola de nieve, se va haciendo cada vez más grande, y es en ese contexto internacional en el que entendemos que nuestras reivindicaciones atraviesan porque queremos cambiarlo todo. No es que queremos cambiar solamente lo local o lo puntual, con que sí las tenemos propuestas concretas, sino también propuestas muy generales que critican el sistema. Entendemos otras formas, creemos que tenemos otras formas desde el feminismo de entender la vida y de entender la sociedad, entender el mundo. Así que nuestra propuesta es otra forma de organización política, económica, otra forma de convivencia, otras formas de culturas. Se ha hablado de si es una huelga política. Para las mujeres, para las feministas no es nada nuevo, lo personal es político, y creo que estamos en ese punto. Si nos preguntan qué no es, pues no es una huelga al uso, no es una huelga estrictamente en el ámbito laboral, que tiene la pata laboral, es una de las cuatro, y es una en la que sí estamos buscando reivindicar, más allá del empleo, plantearnos el propio concepto de lo que es el trabajo y temas como la brecha salarial, por ejemplo, temas como que las mujeres seguimos siendo las más vulnerables dentro del sistema, seguimos con trabajos precarios. Entonces, sí hay un importante abordaje con el tema de lo laboral, pero también apostamos por una huelga en el tema de cuidados y el tema de consumo, porque cuestionamos el capitalismo y el sistema neoliberal, que es depredador, tenemos un compromiso con el ecosistema, y también criticamos lo racista y lo colonial de este sistema. Creemos, un poco entrando al tema de cuidados, que tenemos que mirar la esfera reproductiva también, y reconfigurar los espacios, todos los espacios en los que estamos las mujeres, la calle, nuestras casas, los trabajos, nuestros espacios íntimos, y también los nuevos espacios que se están abriendo. Por ejemplo, para mí, Internet es un nuevo espacio en el que estamos interactuando, y en estos nuevos espacios también somos víctimas de violencia. Finalmente, para no extenderme más, comenzamos con quién convoca, pues nuestra apuesta es que convoca a esta huelga, la convoca el movimiento feminista. Y decir eso es establecer que somos muy diversas, que dentro, simplemente para poner un ejemplo, dentro del grupo que nos reunimos en Madrid, que es un grupo abierto, hay mujeres de todas las edades, jóvenes desde 14 años, hasta mujeres adultas mayores, de diversas nacionalidades y de diversos orígenes, así que apostamos por eso, porque es una convocatoria diversa y abierta. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Salto por haber convocado esta reunión, este encuentro, que nosotras estamos en la mesa, pero de lo que se trata es que luego podamos debatir un poco entre todas, y, bueno, también, claro, a todas las que estáis aquí. Y decir que sepáis que tenemos cinco minutos para hablar, con lo cual, por eso todo lo que vamos a decir es un poco sintético, pero esto quiere decir que luego, en el debate, pues podemos desarrollar todo lo que nos parezca de mayor interés. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que a mí me parece que estamos ante un acontecimiento histórico desde todos los puntos de vista. Uno de ellos, uno de estos puntos de vista, por lo que creo que es realmente histórico, es porque, en realidad, nosotras, el movimiento feminista, estamos llamando a una huelga, que es una huelga estudiantil y con un carácter clarísimamente económico, porque la huelga laboral tiene un aspecto económico, la huelga de consumo lo tiene, y la huelga de cuidados y trabajo doméstico es también una huelga económica. Entonces, estamos llamando a una huelga económica por motivos que no son todos estrictamente económicos. Yo creo que eso ya es una cosa que es un hito importante y que estemos consiguiendo el nivel de adhesiones y de apoyos que estamos consiguiendo a este planteamiento, que es un planteamiento realmente transgresor, pues me parece ya una cosa a remarcar. Porque decía antes, los motivos no son estrictamente económicos. Los motivos que nos han llevado a hacer el llamamiento y a convocar la huelga general el 8 de marzo tienen que ver con nuestras vidas. Y nosotras no tenemos unas vidas fragmentadas, no tenemos una vida en la que somos un poco trabajadora asalariada, un poco de trabajo en casa, otra tiene un poco de que sufre violencia, o sea, nuestras vidas, entendidas como las vidas de las mujeres, son unas vidas en las que todos esos factores se manifiestan de forma muy distintas en momentos determinados de la vida de cada cual. Así que nosotras no entendemos la situación de las mujeres de forma fragmentada y no podemos pensar en una huelga que se haga simplemente por los motivos económicos de discriminación salarial o posiciones que luego iremos viendo. Así que la huelga la hacemos por lo que hemos englobado en cuatro bloques temáticos que tienen que ver con el decir basta a todo manifestaciones de las violencias, con exigir el que poder decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, todo lo que tiene que ver con las fronteras internas e externas y los temas más estrictamente económicos. Porque entendemos que todo esto tiene que ver, nuestras vidas tienen que ver con nuestros cuerpos, con nuestras subjetividades, con las condiciones sociales, económicas y culturales en las que vivimos. Y todo eso queremos que se exprese en las reivindicaciones y exigencias a esta huelga. ¿Para qué hacemos la huelga? La hacemos para visibilizar la centralidad que tenemos las mujeres y la contribución de las mujeres en todos los campos. Pero no solo, porque podríamos visibilizarnos y que nos dijeran, ah, sí, es verdad, cuán importantes sois. No. Es que todo esto que hacemos y toda esta situación que vivimos significa para muchísimas de las mujeres, cada una en su diversidad, discriminaciones, sufrimiento, dolor, el no poder ejercer sus derechos. Por lo tanto, la huelga la hacemos para visibilizar, pero la hacemos para denunciar y la hacemos para exigir, para exigir cambios concretos y cambios mucho más a largo plazo. Las exigencias que, como os decía, hemos agrupado en cuatro bloques, que lo tenéis muy desarrollado en un argumentario que está en la página web, que se llama Hacia la huelga feminista, tienen que ver, como os decía, con la, digamos, la exigencia de cambios que permitan que las mujeres vivamos libres de cualquier tipo de violencia en cualquier tipo de espacio, cualquiera que sea la expresión de esa violencia. Y, por lo tanto, hablamos de las ideas, de los comportamientos, pero también de la educación, de los medios de comunicación, de la justicia, las políticas públicas, de la sanidad. Es decir, que planteamos en su globalidad el problema y las exigencias a como lo vemos. Tiene que ver también con todo lo que es cuerpos, es decir, el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, y la diversidad sexual, y, por lo tanto, que los derechos sexuales y reproductivos sean derechos para absolutamente todas las mujeres. Por eso, si os acercáis al argumentario, veréis que tratamos la situación concreta de las mujeres jóvenes y los problemas que supone la maternidad en relación, por ejemplo, por ejemplo, al trabajo asalariado, digamos, la reivindicación para que lesbianas, bisexuales y trans puedan expresar su identidad de género y su identidad sexual libremente, o para que las migrantes puedan tener una atención sanita, las migrantes con situación administrativa irregular puedan tener acceso también a la atención en sanidad. Bueno, os doy como ejemplos para que veáis que todo eso va abarcando a esa interseccionalidad de la que hablaba antes Vivi. Otro bloque tiene que ver con las fronteras. Y hablamos de fronteras, las fronteras, normalmente, cuando hablamos de fronteras, se piensa en las fronteras y los muros que se levantan para impedir que otras personas y otras mujeres vengan aquí, pero son también las fronteras interiores. Es decir, esas barreras que se sitúan al hablar de un nosotras y un ellas que están en la base del racismo y la xenofobia y de todo tipo de políticas de discriminación de exclusión y tiene que ver también con esas barreras exteriores que dan sentido a las políticas de cierre de fronteras y a todo ese proceso que tienen que vivir las mujeres y también los hombres y los niños, pero las mujeres con especial, creándoles situaciones de especial vulnerabilidad. Y por último, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la economía. Vivi ha hecho una referencia a todo lo que tiene que ver con el trabajo asalariado. Está también, por supuesto, la exigencia del trabajo de cuidados, la centralidad del trabajo de cuidados y que sea considerado como una responsabilidad social. Y hay todos los problemas, tanto de la no corresponsabilidad de los hombres como la no corresponsabilidad del Estado, las políticas públicas, los recortes, etc. Y otra de las cuestiones centrales en este capítulo tiene que ver con la necesidad de dar una respuesta urgente a la crisis ambiental en todas sus manifestaciones y que además se enfrenten los daños diferenciados que provocan las mujeres. Esto que os resumo así como en cuatro bloques, son cuatro bloques que evidentemente no responden a ningún tipo de jerarquía ni son cuestiones cerradas. Es decir, nuestro llamamiento a la huelga tiene que ver con estos motivos, pero tiene que ver también con todos aquellos motivos que las mujeres expresen, cada mujer expresa como fundamentales que hoy viva en su cotidianidad. Y lo hacemos dentro del marco de consenso de los consensos que hemos llegado en las asambleas que hacemos en el movimiento feminista donde hay algunos temas que nos reúnen consenso y por lo tanto esos temas no figuran hoy en el argumentario que nosotras planteamos. Para acabar, simplemente quería decir que nosotras formulamos propuestas concretas. Claro que hacemos propuestas concretas. Queremos hacer propuestas concretas que nos permitan cambiar situaciones que hoy vivimos. Pero nosotras también sabemos por el análisis que hacemos y por cómo hemos visto que se van relacionando unas propuestas con otras que hay unos límites enormes para que este sistema pueda dar respuesta a lo que nosotras planteamos. Y lo tenemos clarísimo. Si teníamos alguna duda nos lo han dejado clarísimo. Cuando dicen que nuestra propuesta de huelga es una propuesta ideológica desde la derecha significa dos cosas. Una, que no comparten para nada nuestras demandas pero ni la más mínima ni la de la brecha salarial no ya digamos otras que apuntan más al corazón del sistema. Y en segundo lugar que lo que quieren es aplicar su ideología porque efectivamente cuando dicen vuestra huelga es ideológica lo dicen desde una ideología desde la ideología neoliberal que es precisamente la que nos está llevando a esta situación. Por lo tanto nosotras sí que queremos decir que claro que con nuestras propuestas apuntamos al corazón del sistema claro que apuntamos al corazón de este sistema patriarcal, capitalista heteronormativo y racista y que lo que hacemos es una cosa muy simple y muy clara lo que hacemos es un llamamiento a todas las mujeres una propuesta para que todas las mujeres podamos tener una vida digna de ser vivida y que para eso hacemos propuestas concretas y apuntamos al corazón del sistema. nada más vale pues yo ¿sí? 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 claro por introducir es verdad es verdad bueno otra de las preguntas por introducir un poco los bloques porque yo creo que cada una va a abordar un eje diferente otra de las preguntas que nos hacíamos cuando preparábamos este debate y nos sentamos con las compañeras así de la comisión y demás era ¿cómo se mide o se valora el éxito de una huelga y si la huelga en sí es un fin o es un medio ¿no? y para esto bueno Carlota Álvarez Maylin y ahí será Miguel Álvarez van a abordar un poco estas dos cuestiones vale pues para nosotras antes de medir el éxito de la convocatoria creo que también es importante explicar cómo vamos a hacer la huelga ¿no? qué vamos a hacer el día 8 y para eso desde la comisión 8 de marzo de Madrid hemos establecido cuatro estrategias que nos van a llevar a cabo nos van a llevar a hacer una huelga global ¿no? que es una huelga que entendemos que para todos los ámbitos de nuestra vida es una huelga por un lado de cuidados porque queremos parar de cuidar pero también queremos reivindicar lo que significan los cuidados en nuestras vidas y queremos reivindicar la necesidad de un reparto equitativo y de una corresponsabilidad en cuanto a los cuidados y para ello ¿cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer el día 8? bueno pues el día 8 vamos a poner encima de la mesa nuestra propuesta de organización de cuidados colectiva ¿no? que es haciendo por un lado guarderías colectivas comedores colectivos y una serie de servicios mínimos que a propuesta del movimiento feminista congregado en Zaragoza por parte bueno pues movimientos de todo el estado decidimos que era necesario que esos servicios mínimos fueran realizados por los hombres ¿no? por otro lado nuestra huelga también es laboral y la concretamos bajo la no realización de ningún tipo de trabajo asalariado ¿no? esto lo llevamos a cabo primero haciendo campañas en nuestros centros de trabajo segundo realizando asambleas en nuestros centros laborales y por supuesto que todas las mujeres del tejido productivo paren en nuestro territorio y la tercera estrategia que hemos concretado es la huelga de consumo porque queremos vaciar los mercados y llenar las plazas y hacemos un llamado durante todo el mes de marzo a hacer un consumo responsable y la última huelga es la huelga educativa ya que entendemos que tenemos que parar todos los centros de estudio los institutos las facultades los coles y reivindicar una educación feminista donde las mujeres tengamos nuestro propio espacio queremos parar las aulas y queremos que en todas las universidades madrileñas haya manifestaciones queremos que todos los patios de los institutos estén llenos el día 8 de marzo y queremos reivindicarnos como mujeres también dentro de las aulas junto con nuestras profesoras paramos todos en todos los ámbitos de nuestras vidas y como explicaba Justa esta es precisamente la innovación de la huelga feminista que no solamente para en el ámbito laboral porque entendemos que aquí no estamos negociando un convenio de trabajo que también sino que estamos negociando con nuestras vidas porque nos están matando y al final lo que pone en valor esta huelga es nuestras vidas por lo tanto ¿cómo cuantificar o medir el éxito de la huelga? cuando nosotras planteamos cuando se nos plantea esta pregunta siempre respondemos bueno es que el hecho de que nos estés planteando esta pregunta ya es un éxito el hecho de que ya hoy estemos aquí congregadas más de 100 personas ya es un éxito el hecho de que este fin de semana se hayan convocado más de 10 asambleas en los barrios de Madrid ya es un éxito entender que no solamente el día 8 de marzo es un éxito sino que todo este proceso colectivo que estamos llevando a cabo supone un éxito para el movimiento feminista y un paso adelante queremos romper con toda la óptica patriarcal de cuantificación de cómo es un éxito qué número es el éxito de la huelga cuántas mujeres tienen que hacer la huelga para que sea un éxito mira es que las mujeres no están en las fábricas las mujeres están cuidando en casa con lo cual esos números no nos valen lo que nos vale es que probablemente ese día el metro no pare porque los conductores de metros son hombres pero lo que sí que nos vale es que probablemente ese día los vagones del metro no haya nadie porque las que van en metros son las mujeres entonces esas son las típicas cuestiones que nosotras utilizamos para conseguir despatriarcalizar la visión de la huelga y su evaluación que también nos llevan a pensar cómo imaginamos la huelga y cómo cada una vamos a llevar la huelga a cabo ese día y otra de las cuestiones que nos llevan a evaluar el éxito de la huelga es la convocatoria a la manifestación que va a tener lugar esa misma tarde y que nosotras creemos y así lo estamos planeando que va a ser masiva que vamos a ocupar las calles de Madrid que vamos a bloquear la ciudad de Madrid y que eso implica que la huelga ha sido un éxito bueno y ahora y se ha pasó el micro directamente va a hablar un poco de todo el proceso de lo que está suponiendo el proceso de la huelga bueno muchas gracias por organizar este debate al salto por la iniciativa y por lo que supone gracias a todas las personas que asisten y luego además de agradecer también habrá una propuesta porque me imagino que muchas de las que estáis aquí habitáis aquí cerca y la huelga hoy ha ido a los barrios y tiene que seguir caminando hacia los barrios hacia el 8 de marzo y más allá del 8 de marzo a la pregunta de si la huelga es un fin o una herramienta si la huelga es el 8 de marzo o esta huelga igual empezó más que el 8 de marzo en plan se cristalizará y será un hito importante pero ni empieza ni acaba a las 00 del 7 de marzo es decir ni va a acabar tampoco a las 00 del 8 de marzo de 2018 no es una huelga de 24 horas esto es un proceso y es un proceso que empezó el año pasado y es un proceso que se construye en base al conocimiento y las experiencias de compañeras que se construye en base a los procesos de movilización que ha habido a lo largo del tiempo es decir es imposible pensar esta huelga si no hubiera habido procesos de movilización como ha habido en los últimos 10 años donde en 2009 en Granada se juntaron 3.000 mujeres donde en el 15M las prácticas que ahí llevaban eran las prácticas que se impregnaban la plaza eran feministas aunque no se nombraran como tal o las movilizaciones contra el aborto a favor del aborto perdón esto era nervio bueno entonces es un proceso que se construye sobre las experiencias y los saberes y conocimientos de las compañeras que conforman la comisión que cada vez somos más en ella no estamos todas falta mucha gente porque siempre faltará mucha gente pero es importante visibilizar la diversidad que somos en ellas como decía Vivi al principio hay experiencias muy distintas hay gente que viene de institutos y hay gente que está jubilada o recién jubilada o lleva mucho tiempo jubilada hay gente que viene del barrio de al lado y hay gente que viene del pueblo de al lado y hay gente que acaba de llegar a Madrid y que viene de muy lejos y todas es decir son gente somos mujeres muy distintas muy diversas con distintas capacidades con distintas orientaciones deseos trabajos empleos y entre todas juntas estamos construyendo el común en este proceso es muy importante el común decía Justa nosotros hemos elaborado una serie de propuestas en relación a cuatro ejes porque es un proceso donde el 8 de marzo también marca un hito es decir nunca hay que olvidar que dentro del proceso hay puntos importantes y en el punto importante está este 8 pero nosotros miramos más allá y este año a la huelga vamos con cuatro ejes que están en relación a las violencias los cuerpos la economía y las fronteras pero que esperamos seguir avanzando porque nosotros lo que intentamos en este proceso es sacar a la luz los problemas y los contenidos son fundamentales pararemos todo lo que podamos en este proceso pero venimos a moverlo todo y a cambiarlo todo porque tenemos problemas urgentes que necesitan respuestas imprescindibles para seguir entonces además de que es un proceso que no empieza ni acaba este proceso se ha ido conectando desde una propuesta que llega a nivel internacional y que luego se va territorializando llega nosotras decimos desde la comisión 8 de marzo para que os hagáis una idea el año pasado en una de las primeras reuniones igual éramos 30 compañeras hoy por hoy nos reunimos 200 y en este proceso además de construir sobre lo común construimos sobre el aprendizaje permanente y continuo donde tenemos que aprender a de repente dinamizar espacios de 200 personas para que las 200 personas que están ahí puedan participar y todas sepamos qué estamos haciendo qué información contamos y tal entonces es un proceso de constante reto porque cada una cuando llega desde la diversidad trae también sus experiencias y trae sus conocimientos y plantea retos es decir y es un espacio donde constantemente lo que sí que queda claro en esto del común es que queremos construir juntas cuento una anécdota cuando se lanzó en plenas movilizaciones del 25 de noviembre contra el juicio de la manada tal no sé qué lanzamos un cineforum sobre el caso de Nagore y entonces se organizó en la ingobernable y la ingobernable es inaccesible y entonces decían compañeras no estamos todas faltan las cojas y dijimos es verdad la ingobernable no nos hemos dado cuenta que es inaccesible entonces ¿cuál fue la respuesta? queremos estar todas hagamos un mapeo de cuáles son los lugares accesibles para hacer realidad esos retos y entonces se construyó la comisión de accesibilidad es decir esto es un proceso seguramente con un montón de imperfecciones que constantemente cada vez que cada una viene cada una llega vamos construyendo nosotras mucho más plural donde tratamos de resolver los problemas que cada una se plantea de manera colectiva para transformar juntas las vidas de todas para que todas tengamos acceso a esa vida vivible que sostiene este sistema y que cuando paramos nosotras lo paramos todo por eso decimos no empezó no empieza a las 00 del 8 de marzo de 2018 ni acaba a las 24 del 8 de marzo de 2018 empezó hace tiempo ha tenido una conexión con el territorio y además es que está en los barrios son todas las charlas que se hacen todas las reuniones que se hacen no hemos tenido un proceso como más de carácter interno para organizar sobre qué contenido se hacer cómo hacer porque es una cosa de aprendizaje continuo es decir queremos hacer una huelga en todos los ámbitos de la vida en el ámbito laboral y muchas no sabemos ni leernos no tenemos ni nómina ni tenemos empleo entonces de repente hay que empezar a decir y esto de lo laboral y entonces llegan las compañeras que tienen experiencias de los sindicatos y esto de los cuidados y en base a todas esas experiencias diversas vamos construyéndolo en base en ese proceso interno nos vamos conectando con otras ciudades vamos haciendo un encuentro en Elche en septiembre hacemos un encuentro en Zaragoza en enero nos juntamos ¿cuántas fueron? 400 mujeres de más de 100 organizaciones de todo el Estado además hay como cada vez como esto del aprendizaje constante y continuo el Telegram se ha apoderado de nuestros móviles tenemos reuniones en Skype en las que vamos 40 de no sé cuántos países distintos es un lío en general que tiene muchas cosas de bonito y de interesante y de imprescindible porque es un poco lío ¿no? en plan porque nos estamos organizando pero es un lío necesario como parar es un parar necesario para transformarlo todo y una de las cosas que yo creo que es imprescindible en el proceso es la necesidad de afrontar cada uno de los problemas que se van planteando y la necesidad de afrontarlo todas juntas y de pensarnos desde la diversidad y lo que aporta cada una después de Zaragoza volvemos al territorio como se está extendiendo se extiende en los barrios a través de que de repente un grupo de mujeres un grupo de amigas un grupo de vecinas la huelga corre de braga en braga en los tendederos a través de los patios de las casas y corre para organizarse en cada barrio y en cada ciudad por eso hoy es decir desde el 8 de enero llevamos dando charlas de que es eso de la huelga feminista como se hace los cuatro ejes de todos los contenidos las propuestas concretas que queremos hacer como vamos a parar y todo eso son a nivel de Madrid estamos ya en un montón de pueblos y ciudades aprendemos de geografía también porque en esto de aprender de repente colocas la sierra norte la sierra pobre que es como madre mía cuántas sierras tiene Madrid yo no lo sabía y entonces de aquí al 8 de marzo hoy la huelga ha ido a los barrios esta semana estará presente en las universidades el 24 de febrero estará en los mercados y hay todo un calendario para que la huelga vaya a todos los ámbitos de la vida y transforme todos los ámbitos o por lo menos plante debates que hagan imprescindibles pensar por dos minutos aunque sea que es eso de una huelga feminista que quieren estas ahora y que vamos a conseguir cambiar todas juntas y nada más un momento y como propuesta como seguramente hay mucha gente aquí que vive o reside en la zona del centro de Arganzuela tal no sé qué la propuesta es hemos traído estos carteles este espacio de apoyo a la huelga son carteles para distribuir en asociaciones locales tienda, mercado, panadería lo que queráis llevar los carteles a cada parte contar qué es la huelga porque cada una de nosotras hace esta huelga y este proceso y enuncia y denuncia y exige y transforma entonces a las que viven por aquí y quieren sumarse a la huelga la huelga tiene muchas respuestas es decir desde la comisión estamos elaborando muchas respuestas pero muchas de las preguntas están las respuestas en vosotras así que animaría a la gente a aumentar un comité de huelga en esta zona vale no hace falta no está a ver que no hace falta ahora sí no, no hace falta que paséis vale pues podéis coger los carteles también en la entrada tenéis ediciones antiguas del salto o sea que os los podéis llevar que son gratis quien quiera los puede coger también gracias a ISEA otro de los bloques que nos planteamos en el debate que ya lo habéis mencionado y lo habéis perfilado es sobre el tema de cuidados si realmente se puede dejar de cuidar se puede parar quien cuida si nosotras paramos queremos dejar de cuidar o sea realmente queremos parar y y cómo resolvemos o sea cómo cubrimos esas necesidades de huelga desde una dimensión comunitaria que ha salido varias veces la idea de comunidad Carlota lo ha apuntado en su intervención o sea cómo se van a montar esos servicios mínimos cómo hacemos cómo lo sacamos de fuera de los hogares que sea no sea nuestra pareja o nuestro compañero o nuestro colega sino cómo lo hacemos cómo lo resolvemos comunitariamente pues para hablar de este tema de cuidados tenemos a Rafaela Pimentel y a Ollane Ruiz Menéndez pues buenas tardes y es muy complicado pero yo creo que me llamaba la atención lo de es importante es importante la huelga si hacemos una huelga feminista y de la manera que nosotras queremos hacer la huelga que no sea la huelga aquella de antaño por ahí que era medible si íbamos a las fábricas ahora somos diversas ya vemos mujeres que estamos trabajando remuneradamente y otras no y haciendo cosas diferentes entonces yo creo que es útil y que yo creo que si podemos poner un medidor yo creo que tiene que ser de entusiasmo desde el primer día y se ve y se nota que estamos entusiasmadas por esta por esta huelga porque estar un sábado aquí y yo sé que desde la mañana muchas pues yo creo que con eso no es que vamos a conformarnos pero yo creo que es como han hablado las compañeras los procesos ese proceso tan importante que hemos que hemos desde el mismo 8 de marzo hemos empezado hemos empezado a hablar y hemos empezado a funcionar para ver cómo paramos esto porque los motivos nos sobran y aunque el presidente diga que no quiere hablar de ese tema de la brecha salarial porque no nos vamos a buscar líos la feminista vamos a buscar líos y vamos a parar el 8 de marzo vamos a pararlo todo y este es nuestro lío intentar sacar el tema o los temas y en este caso el tema de los cuidados que es tan complejo porque no forma parte de una historia económica entre comillas como lo que llamamos todo economía que va dentro del mercado sino que la vida misma la vida de tantas y tantas mujeres que estamos ahí haciéndolo del cuidado y es difícil es difícil y lo que tenemos que hacer es intentar deparar como podamos y sobre el cuidado lo que queremos es que haya una ley de cuidado que el Estado se haga cargo de esa parte que le toca de hacer cuidado para que no recaiga en personas con vidas tan diversas como las que tenemos muchísimas y que tenemos que no dejar de cuidar ese día por toda la complejidad que tenemos entonces el Estado que se haga cargo que haya una ley de cuidado en condiciones para que nadie nos quedemos sin cuidar y que no sea necesario tener pasta bastante pasta para poder tener a una persona que te cuide y si no esa persona que tiene pasta tener a una persona cuidando en unas condiciones precarias como estamos cuidando muchísimas mujeres que en este caso somos la gran mayoría migrantes pues sin ningún derecho con unas precariedades y unas condiciones que no la vamos a hablar porque aquí porque eso también forma parte del proceso cuando decidimos hacer la huelga yo creo que visibilizando las situaciones de cada una y visibilizando esos bloques que han dicho las compañeras esos bloques que nos atraviesan a todas las mujeres los cuidados las fronteras todos los trabajos que hacemos esa diversidad visibilizando todo eso podemos sacar que las mujeres tenemos muchos motivos y el tema de los cuidados como digo es muy complejo nosotras estamos intentando ver la manera como como hacemos una huelga porque es muy difícil para nosotras para muchísimas mujeres que no pueden dejar de cuidar porque hay situaciones en el mercado laboral como están tomados los cuidados ahora mismo que no le puedes decir a una compañera que deje de ir al trabajo para cuidar a una persona porque entonces el día 9 tendríamos muchísimas compañeras en la calle y que no el movimiento feminista ni ninguno de los movimientos que estamos aquí queremos ser responsables ni tenemos la alternativa de acoger a esa persona cuando pierde el trabajo entonces la diversidad que nosotras estamos viendo ahora aquí y los procesos que se están abriendo para que hagamos y podamos parar algún día todo esto sobre los cuidados y todo yo creo que es importante y para nosotras y para mí yo creo que es importante ese proceso ese proceso que estamos viviendo y que vamos a vivir no vamos a tener resultados de cifra el día 9 porque eso a nosotras no nos importa nos importa el proceso nos importa el cómo contarle a nuestra vecina y en los barrios nos importa de por qué nosotras paramos por qué estamos coordinadas con el mundo con tantas mujeres del mundo eso nos importa nos importa visibilizar que a nosotras nos atraviesa todo no solamente el de cuidar sino que nos atraviesan muchísimas cosas entonces yo creo que a largo plazo lo que tenemos que conseguir con esto de los cuidados es que haya una ley de cuidado responsable y que el Estado se haga cargo también de su parte que le toca y que no esté utilizando muchísimas mujeres para hacer un trabajo que no está en condiciones y que no tiene derecho y que no le corresponde solamente a las mujeres sino que los hombres tienen que hacerse cargo de estos cuidados y de esta parte porque han estado ausentes y todavía el Estado sigue también manteniendo para que sigan ellos en esa parte que no le toca yo creo que aquí debemos de discutir y yo creo que debemos hablar sobre esas sobre esas cosas cómo podemos cuidar cómo podemos parar ese día tomando en cuenta en que tenemos vidas diversas en que tenemos vidas complicadas en que estamos las mujeres en su gran mayoría cuidando y que es muy difícil hacer parar pero vamos a buscar esas herramientas y vamos a buscar esos momentos y las que podamos de seguro que lo vamos a hacer vamos a hacer que Madrid se pare y que se pare el mundo y que no se pare solamente ese día sino que sigamos para ver si ese día podemos parar con los cuidados y que nadie hagamos nada sin que nadie salga con pupa de ninguna y especialmente las mujeres bueno a ver un poco bueno yo quería como aportar una pincelada desde desde una perspectiva también un poco como la invitación iba como 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 se imagina un paro de estas características o sea una huelga desde una perspectiva comunitaria en una ciudad como Madrid no se oye entonces o sea bueno a mi me parece que 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 esta huelga es efectivamente lo que decía Isea o sea no es ni un principio ni un final que que para muchas es la eclosión de toda una vida militante no solo nuestra sino de nuestras madres o nuestras abuelas y que sobre todo que nos yo creo que a mi personalmente me lleva a una cuota de dignidad y una cuota de reconocimiento de esa comunidad feminista que ahora mismo somos capaces de plantear una huelga que para mi es un hordago mayor para mi es un hordago mayor porque lo que plantea precisamente una huelga feminista es que lo que estamos diciendo es que no no queremos tolerar más este binomio de capitalismo patriarcado que el conflicto capital vida lo tenemos delante que es insoportable y que queremos reaccionar resistir y empezar a poder imaginar y empezar a construir eso sí como o lugares de reivindicación realmente frontales con el sistema cuando o sea pensando como desde una perspectiva feminista urbanista a nosotros se nos ocurre un poco desde lo que se está trabajando en todas las reuniones a nivel estatal es que cuando se plantea una huelga de los cuidados y decir no vamos a cuidar en realidad lo que se está planteando es que vamos a desocupar o sea sería como el binomio función forma o roles y espacios es decir vamos a desocupar un rol y entonces también vamos a desocupar unos lugares que ordinariamente ocupamos porque nos han sido asignados o porque en un sistema de explotación nos sitúan ahí pero claro desocupamos esos lugares y lo que estamos pidiendo es que los varones se hagan cargo de esa desocupación eso nos da una oportunidad también para redefinir esos mismos espacios es decir el otro día en la pequeña en gobernable que es un grupito de crianza así muy pequeñito se planteaba ¿por qué no hacemos el 8 de marzo un espacio de crianza? aparte de no ser accesible o sea a mí me parece que el hórdago o sea me parece que puede ser lo suficientemente potente como para redefinir incluso los espacios municipales los espacios públicos o sea pensar en cómo podemos nosotras apropiarnos de este espacio como un espacio y resignificarlo es decir esto es un espacio dotacional pero puede ser un espacio de cuidados cuando lo que estamos haciendo es sacar una necesidad a la calle pero puede que sea la calle o puede que yo me plante en un equipamiento que tengo al lado de casa utilizar los recursos que tiene la ciudad para nuestra lucha en ese momento también o sea esto me parece que cuando el desocuparlo va a dejar en evidencia todo lo que queda ahí y no solo porque desocuparlo es no hacernos de comer y que nos hagan otros y que nos traigan la comida entonces ¿dónde vamos a comer? ¿a dónde vamos a ir? todo eso a mí me parece como interesante o sea el pensar que cada acto que se puede hacer puede tener una significación política que indique dónde estamos y qué estamos haciendo en ese momento y que probablemente es una oportunidad para decidir qué queremos hacer y yo creo que la experiencia es un grado como de autoaprendizaje político entonces ese día también podemos pensar que podemos hacer las cosas diferentes en lugares diferentes en la ciudad también o sea todo el tema de los o sea la ciudad moderna esta ciudad del capital y del patriarcado lo que hace es divide los usos de la ciudad este es un barrio residencial pero como bien se ha nombrado aquí los barrios residenciales son lugares de trabajo de cientos de mujeres entonces también cuando estemos pensando en manifestaciones o piquetes igual no sé esto habría que hablar con las compañeras pero igual sería interesante ir a esos barrios y enunciar cosas que están pasando y que están sucediendo como lugares de explotación como otros que no solo es la fábrica la oficina o la administración o sea como simbolizar y sobre todo o sea yo creo que o sea para mí y en esa cadena que decía antes ahí sea a mí esta huelga me parece que conecta con todas las movilizaciones de mujeres históricas del último siglo que han sido movilizaciones en la calle ocupación de carreteras ocupación de espacio público para reivindicar unos mínimos dotacionales para que la vida sea soportable para que esas redes frágiles que sostienen la vida sacando los cuerpos más frágiles a la calle para reivindicar casi casi ya como desde la vergüenza una mínima atención a las necesidades sociales y comunitarias no sé yo el otro día también estábamos en la ingobernable que se proyectó un documental sobre Jane Jack como se acuenta que conectaba un poco como la lucha de una mujer urbanista de resistir en Nueva York y un nórdago que se hizo también por reivindicar una plaza por la que iba a pasar una carretera que fundamentalmente fue una movilización de mujeres y que la crítica que se les hacía desde el poder era es que son unas amas de casa que pretenden cambiar las cosas bueno esto era en los años 60 bueno pues en esta mesa redonda la sala se quedó pequeña vino un montón de mujeres era un vídeo sobre una mujer que resiste en la ciudad y las ponentes éramos también mujeres y la sala se quedó pequeña el debate estuvo muy bien yo creo que estamos en un momento súper interesante y que es importante que el órdago vaya más allá de lo que podemos imaginar ahora que cuando desocupemos los espacios realmente nos paremos a pensar que estamos desocupando que cuando pedimos que otros los ocupen también esos otros se van a pensar qué están ocupando y qué están desocupando en ese momento y desde qué posición que muchas veces en la lucha de clase se ve clara el conflicto entre el patrón y la clase obrera yo creo que en este caso ese momento de desocupación de unas y ocupación de otros va a ser una gran oportunidad para que muchas personas y muchos varones se hagan conscientes o se tomen su tiempo para ver cómo quieren volver a moverse después del 8 de marzo y qué lugares vamos a ocupar cada uno de nosotros y bueno dejo tiempo para el debate Gracias Ollane bueno otra de las grandes incógnitas que planteamos es cuál es el papel de los sindicatos de momento sólo CGT y CNT han convocado huelga general y bueno pues para para comentarlo tenemos aquí a Paula Ruiz Roa de CGT Hola buenas tardes a todas y a todos en primer lugar pues agradecer al salto la posibilidad que nos ha dado para entablar este debate y poder estar aquí para mí personalmente una satisfacción volver a este espacio porque no hace ni cinco meses estuvimos aquí conmemorando el 80 aniversario de Mujeres Libres y es gratísimo gratísimo esos debates que se establecieron en esos días pues volver hoy aquí a de alguna manera hablar casi casi de lo mismo Mujeres Libres lucharon por la emancipación de la mujer desde tiempo a todo lo que nos estamos planteando hoy en día ellas ya lo hacían y por lo tanto esto es un paréntesis que hago para decir que bueno pues que desde CGT hemos convocado por supuesto en coordinación con el movimiento feminista como no podía ser de otra manera la huelga general de 24 horas desde CGT desde las mujeres de CGT siempre hemos venido denunciando la situación de explotación como aquí se ha dicho tanto laboral social y personal de las mujeres de nuestra clase social siempre hemos estado siempre con el movimiento feminista en todas las acciones que se han llevado a cabo tanto los 25 de noviembre que hemos hecho campaña a nivel estatal como los 8 de marzo bueno a mí no me toca hablar de eso ya se ha hablado y estoy totalmente de acuerdo y compartimos todos los principios y además respetamos el código ético como organización que nos ha pedido el movimiento feminista y a mí me toca hablar de la convocatoria de huelga que evidentemente es para todas las trabajadoras y por supuesto trabajadores porque la ley no permite convocar una huelga solo y exclusivamente de mujeres sería discriminatoria y entonces entendemos la CGT ha convocado huelga general de 24 horas como repito para el 8 de marzo no vamos nos creemos y llevamos luchando por ello que esto no es un día que el proceso es desde no desde este siglo sino desde el siglo pasado e incluso vamos mucho antes si no hay la exposición de mujeres anarquistas que hicimos también durante esta jornada y ahí podemos ver las luchas que ellas llevaban y que por supuesto nos sentimos herederas las mujeres de nuestra organización digo a niveles formales a niveles legales la convocatoria está convocada y para todos los trabajadores y trabajadoras de cualquier ámbito de cualquier sector tanto público como privado y en los casos de turno pues también comienza y está recogido que en el turno anterior no a las cero horas del día 8 sino quien haya entrado de turno a las 10 horas está recogido también a igual que hasta que termine el turno al día siguiente a igual que está recogido también a niveles legales que quien no pueda el 8 de marzo dejar las acciones que tenga que hacer tiene o está recogido que pueda el día anterior también puede estar de huelga digo información de la parte legal bueno la huelga ya se ha dicho aquí laboral económica y social como yo he dicho anteriormente también personal por eso recorre la transversalidad de diferentes personas tanto las que trabajamos como las que no están trabajando como las que están jubiladas etcétera la motivación la motivación de esta huelga yo voy a leeros los puntos que resumen de alguna manera en la convocatoria por lo que se legaliza la huelga y recoge todo lo que aquí se ha hablado entonces la petición de esta huelga sería acabar con la desigualdad en el ámbito laboral económico y social de las mujeres respecto a los hombres poner fin a la desigualdad constatada de la división sexual del trabajo en el sistema capitalista y patriarcal la retirada de las políticas leyes y actuaciones del capital que conllevan la discriminación y desigual oportunidad en el acceso al empleo y promoción profesional de las mujeres y el fomento de medidas efectivas para la disminución de la mayor tasa de paro femenino la adopción de medidas concretas e inmediatas que acaben con la brecha salarial y la desigualdad en las pensiones este es el tema que antes se ha comentado que creo que es el tema estrella de esta huelga porque sobre la brecha salarial no hemos hablado pero podríamos hablar mucho porque bueno sabemos que estamos en un 23% sabemos que estamos las mujeres para poder cobrar lo mismo que los hombres tenemos que trabajar un momentillo diez días más al año y también eso significa que tenemos que trabajar o empezar o empezar a trabajar diez años antes o trabajar diez años más con lo que eso supone también en cuanto a las pensiones de las mujeres ese es un tema súper importante que lo estamos viviendo según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2017 lo que acabo de mencionar otro punto importante sería modificar los estereotipos de género y la persistencia de los valores masculinos en la estructura de las organizaciones el control sobre la implantación de los planes de igualdad en la empresa ya sabéis que este otro tema importantísimo para nosotras porque aquí está el tema de la formación el tema del techo de cristal que estamos estadísticamente también manejamos los datos que ellos nos proporcionan y el 60% de las mujeres están tituladas son de titulaciones superiores y en cambio los puestos que ocupamos o que ocupan no están de acorde y son bastante menos que lo que corresponde por supuesto la erradicación del persistente acoso sexual y laboral la precariedad laboral la temporalidad y la alta tasa de contratos con jornadas parciales que sufren las mujeres el establecimiento de políticas laborales sociales y económicas que hagan efectiva la conciliación real de la vida familiar y laboral y personal así como la corresponsabilidad en los cuidados que ya se ha venido hablando aquí y no me voy a extender en eso consideramos que las tareas de cuidados como trabajo con derecho a remuneración y derecho a sus prestaciones contributivas independientes de eso ha hablado Rafaela me parece algo importantísimo que nos paremos porque lo que no es justo es que las personas que necesitan ser cuidadas tanto nuestro hijo e hijas como nuestra madre o padre tengamos que convertirnos en empleadoras las que necesitamos de esos cuidados entendemos que tiene que ser algo que sea social seguimos con los puntos digo que vamos a recoger para la legalización de esta huelga a ver bueno pues sobre todo también las tareas de cuidados como trabajo con derecho acabo de explicarlo a remuneración la equiparación efectiva y ahí estamos con las trabajadoras de hogar con las empleadas de hogar en el régimen de la seguridad social la exigencia al gobierno de medidas concretas y efectivas contra las violencias machistas y la igualdad material y efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas consideramos que se recoge todo lo que se ha hablado aquí y bueno pues si queréis entramos en debate y si tenéis alguna duda pues me la preguntáis yo tenía por aquí alguna cosa anotada no entramos en debate solamente decir una frase que para nosotras es muy importante y que la tenemos en nuestro manifiesto es que como decía Luis Michel decía las mujeres no se preguntaban si una cosa era posible sino si era útil y entonces lograban llevarlo a cabo por lo tanto tenemos muy claro que sin nosotras el mundo no funciona muchas gracias muchas gracias a todas sobre todo porque os habéis centrado mucho en el tiempo que era aquí con el doctor nada que muchas gracias a todas porque habéis sido súper buenas y sintetizando y habéis respetado muy bien los cinco minutos entonces la idea ahora es que haya un debate o sea abrir el debate al público así que quien tenga preguntas es su momento si reflexiones inquietudes dudas o sea la chica pasa si no pero es que a que lo están grabando si no igual este no es que no va a llegar porque es con cable si no te importa ir no yo es que tengo una pregunta que antes ha dicho una compañera que el día 8 de marzo que no nos hagamos la comida y no he tenido por qué que no nos hagamos la comida ni nos acondamos a nosotras mismas y me gustaría que me respondáis esa duda ya es un rollo esto perdona yo aquí quiero preguntaros si estáis trabajando con compañeras de otros sindicatos o aquí se ha hablado CNT y CGT pero comisiones UGT toda esta gente no se ha hablado entonces porque es que yo en alguna manifestación he visto del 8 de marzo que se quedaba muy clarito que el protagonismo era femenino que los hombres podíamos acompañar pero atrás y he visto que han llegado grupos comisiones UGT mistos y que no han hecho caso se han metido allí ellos con ellas y ellas han llegado a decir es que son compañeros estamos en la misma lucha yo creo que cada uno tenemos que hacer lo que se considera pero no no hacer caso a vuestras sindicaciones es decir yo si voy estaré atrás eso lo tengo claro yo quería comentar si nos podíais aclarar un poco porque las sindicalistas si nos vamos a tomar en serio o sea entendemos que es una huelga de cuidados una huelga de consumo que siempre tienen que ser así una huelga estudiantil que es genial que vayamos juntas pero nos encantaría vaciar los centros de trabajo nos encantaría que los trenes y los metros no salieran nos encantaría que Mercamadrid no saliera pero si no sucede desde luego que no va a ser un fracaso de la huelga al contrario una representación más de la potencia y la opresión machista y patriarcal que tiene incluso cuando nosotras queremos visibilizar nuestros trabajos remunerados en el sistema productivo entonces no sé si Paula nos podría explicar luego cuando le toque un poquito mejor cómo vamos a articular esa huelga en los comités los servicios mínimos en cómo nos vamos a tomar en serio al 200% esa huelga laboral ¿había por ahí en medio una pregunta? Hola bueno primero quería decir que durante vuestras intervenciones he tenido en muchos momentos ganas de llorar de emoción y nada quería compartirlo y bueno ahora voy a decir algo que probablemente algunos infravalorarían por haber dicho esto ¿no? y bueno pues animo a la gente a sensibilizarse y bueno luego quería decir que sobre lo de si sobre valorar si esta huelga iba a tener éxito o este movimiento iba a tener éxito o no bueno quería decir que solo una persona se oponga a una injusticia a esta injusticia ya me parece un éxito y que se trate de cuantificar el valor de esta huelga y este movimiento me parece un desprecio a nosotras y luego ha habido una frase que me ha llegado que ha sido que buscábamos que con todo este proceso buscabais un nosotras mucho más plural y en esta pluralidad me pregunto si no se está obviando a los animales si acaso ellos no sufren más incluso a veces que nosotras las consecuencias de este sistema y si al enjuiciarlo todo no deberíamos enjuiciar también al especismo muchas gracias gracias os queréis levantar o sea por si no queréis venir aquí lo queréis decir en alto como veáis yo puedo recogimos estas tres intervenciones tú también quieres no, no le voy a pasar la le voy a pasar el micro la próxima mañana vale gracias Susana vale buenas tardes primero que todo darle las gracias al periódico El Salto a las mujeres feministas que están convocando a la huelga del 8 de marzo yo soy Graciela Gallego soy cuidadora del hogar me sumo perfecto yo soy una de las 700 mil mujeres que estamos sustentando manteniendo el estado de bienestar social aquí en España uno de los pilares fundamentales de la sociedad pilar fundamental como decía la señora Justa que no es una cosa de mujeres es un asunto social y político por ello necesitamos que los cuidados estén en el centro de las políticas públicas y por ello las invito a todas y a todos los empleadores que hay aquí que dejéis poner a nuestra a nuestra empleada del hogar aquella que está cuidando a nuestros hijos a nuestros padres colgada en la ventana en el balcón de sus casas un delantal algo que signifique el tema de los cuidados que esta mujer empleada del hogar cuidadora diga estoy en huelga pero no puedo no puedo salir a la calle no puedo dejar de cuidar porque si se para paro yo como dice la consigna o como la consigna que tenemos las empleadas del hogar porque sin nosotras no se mueve el mundo y aquí con la huelga feminista todo se para ¿no? vale entonces a eso los invito y los invito a que vuestra empleada del hogar vuestra cuidadora pueda colgar en su ventana en la terraza ese delantal donde diga me sumo a la huelga pero desde aquí desde mi lugar de trabajo y como dijo la compañera Rafaela si ese día paramos al otro día ya estamos en la calle desafortunadamente es una realidad y no olvidemos que el trabajo de cuidadoras la llevamos las mujeres inmigrantes muchas gracias muchas gracias a ver perdona mis nervios y mi ignorancia pero es que quería tenía un par de preguntas y por eso quería venir aquí para preguntar de la opinión de la coordinadora tenía un par de preguntas sobre todo del papel de los hombres en esta huelga en la huelga de cuidados sí por supuesto asumir cuidados y demás pero para personas que no tenemos pareja hijos así y cuidados si hay alguna bolsa de mujeres o algo en lo que se pueda apuntar o en plan para las mujeres que no tengan a quien dejar los cuidados y y y en en tema de laboral eh igualmente el papel de los hombres sí en segundo plano pero secundar la huelga laboral no secundarla o que y y y eso básicamente luego son las acciones ya más o menos he cogido las acciones en cuanto a los sindical ya he cogido más o menos de campañas asambleas en los trabajos piquetes en lugares de explotación femenina pero si se puede desarrollar eso más pues también quería un poco de información hola buenas tardes nada yo simplemente quería consultar que ha comentado la compañera ha comentado la compañera de sindicatos que se supone que la huelga solo se o sea se puede no se convoca solo para las mujeres que se convoca legalmente también para los hombres y en ese sentido que que opináis de que en cuanto a huelga laboral sirva también para dar visibilidad a que los hombres también a que ciertos hombres habrá gente habrá hombres que no lo hagan y habrá hombres que sí pero que apoyan estas ideas igualitarias estas ideas antipatriarcado y estas ideas contra el contra el capitalismo que nos llevan al tipo de vida de sociedad en la que estamos ahora simplemente gracias hola a todas yo quería compartir una experiencia reciente que he tenido que es con el tema de la maternidad acabo de ser mamá y bueno tuve una sorpresa en mi embarazo no tuve un embarazo bueno tuve un embarazo malo desde el primer momento más o menos me tuve que dar de baja y cual fue mi sorpresa cuando al irme a dar de baja porque me encontraba muy mal prácticamente no podía levantarme sola ni podía andar ni salir a la calle mi baja se renovaba semanalmente y era una baja por enfermedad común baja por enfermedad común y yo pensaba no señores no estoy constipada estoy embarazada ¿qué pasa? que al final son costes que derivan a mi empresa porque yo tenía acceso a los costes que yo estaba provocando entonces yo viendo que tenía un embarazo de nueve meses que no me encontraba mejor y que semana a semana no iba renovando mi empresa es una ONG pequeña iba asumiendo esos costes laborales y entonces yo decía esto es realmente si tienes un mal embarazo esto sí que es discriminación para la mujer porque sabiendo esto habrá muchas personas que digan uy una mujer ya no es la baja de maternidad es que tengo un mal embarazo entonces creo que es interesante el debate también de reivindicar de reivindicar que haya una baja por un mal embarazo porque es tremendo y al final como las sensaciones de ah tú verás al final como recae siempre la mujer tú has quedado decidió quedarte embarazada allá tú y es tremendo al final la soledad a mí me decían como me quedé empecé bueno la baja prontito al mes y medio de decirme ten cuidado porque quizá haya una revisión te hagan una revisión de por qué estás de baja tanto tiempo digo bueno pues que vengan a ver qué hacemos entonces al final también eso como siempre esos costes recaen sobre la mujer y en este caso en el tema de la maternidad como tenemos que asumir que es nuestro cuerpo ponemos nuestra vida profesional tenemos que asumir más costes y digo lo mismo no estoy constipada estoy embarazada y bueno ahí dejo la reflexión gracias bueno si os parece abrimos ahora el turno de respuestas y luego si hay tiempo yo creo que abrimos otro turno de preguntas agrupamos os parece comisión 8M por si queréis responder en general un poco la intervención de no hacerse la comida el papel del especismo bueno nos lo vamos si os parece cada una contestamos como a una cosa y va rodando yo quería explicar una cosa en relación a bueno por supuesto lo explicará igual otra compañera porque así no me centro yo en ello la huelga es un llamamiento a la huelga de mujeres otras lo explicáis más pero que eso para nosotras es una cosa clarísima si no llamaríamos a una huelga general general de todo el mundo y lo que queremos es visibilizar que si nosotras paramos para todo entonces tenemos que parar nosotras pero lo que quería centrarme es en el tema este de lo de la huelga de cuidados primera cuestión claro normalmente nos centramos en cómo hacerlo pensando sin darnos cuenta caemos nuevamente en la idea esta de la familia tradicional pensando que lo que es que nosotras vivimos con un hombre entonces hay que pensar también que la huelga de cuidados que pasa ese día con las tareas domésticas tiene que ver también es todo un debate como se lo hacen también mujeres que tienen hijas o hijos y están solas mujeres que comparten su vida o el espacio con otras mujeres entonces lo digo por no centrarnos no pensar que solamente ese es el problema es más amplio y eso es importante ¿por qué? porque a la hora de discutir cómo hacer la huelga de cuidados en realidad es o sea lo que nosotras planteamos no solamente ese día no ir a comprar o ese día no llevar el niño o la niña a la escuela o ese día no hacer las funciones que normalmente se hacen sino que eso sirva para discutir incluso previamente cómo nos vamos a organizar en tu entorno familiar en tu entorno de amistades en fin como vivas cómo nos vamos a organizar los cuidados ese día cómo nos lo vamos a organizar en el entorno familiar o de amistades o en el entorno vecinal de ahí también el aspecto que antes señalaba Ollane del aspecto comunitario porque igual eso nos permite plantear una discusión en nuestra comunidad de vecinos o en el barrio o en el pueblo de cómo hacer algunas cosas más colectivamente no sé si para el día 8 podrán tener podrán resultar pero igual resultan para más adelante por eso la propuesta cuando hablaba se hablaba antes de un proceso es un proceso también en cuanto a las propuestas políticas en cuanto a las cosas hacer porque si no dejar de cuidar dejar de responsabilizarnos nosotras de los cuidados un día igual que dejar de consumir un día no significa nada la propuesta es para cuestionar y para hacer ver socialmente y socialmente y en nuestros entornos cercanos cómo tenemos que hacer de una forma distinta porque no vale nuestra responsabilidad en exclusiva de los cuidados y también con lo de los cuidados otra cosa nosotras siempre hablamos que el trabajo de cuidados y doméstico tiene tres patas lo ha dicho también Rafaela y las otras compañeras es la corresponsabilidad de los hombres y la responsabilidad del Estado luego ese día el día 8 de marzo tendremos que haber discutido cómo organizárnoslo en nuestra vida cotidiana y también tendremos que ir a nuestros barrios y a nuestros pueblos para ver qué pasa con los servicios y recursos de personas de atención a la dependencia en las escuelas infantiles en los centros de día en los recursos de atención a mujeres víctimas de violencia es decir qué carencias hay y exigir porque ese día también es un día de exigencia a los hombres a la sociedad y a todo el mundo luego la propuesta de huelga no es solamente ese día cómo hacemos sino que va un poco más allá y ese día nosotras siempre decimos paramos nosotras pero no paran los cuidados hay cuidados que son imprescindibles con lo cual esa es la discusión y por último decir con la propuesta tan estupenda de la compañera de lo de los delantales que en las próximas asambleas que tengamos vamos a ver qué iniciativas o qué propuestas como la que tú has hecho pueden dar visibilidad o sea acciones concretas que den visibilidad ese día a la huelga aparte de la manifestación por la tarde a la huelga de cuidados a la huelga de consumo cómo hacer acciones concretas que nos den visibilidad a la propuesta que una puede ser estupendísima la que tú has planteado bueno a ver tantas preguntas yo quiero comenzar retomando la pregunta y también la que compartía la compañera que nos escuchaba y lo sentía creo que una gran parte de la convocatoria a esta huelga parte de eso parte de que estamos sensibles y yo lo digo sinceramente cuando veo la televisión y veo las noticias y veo las violencias la violencia sexual por supuesto que es parte de lo que me moviliza porque estoy harta estoy cansada de tener que sufrir la violencia lo siento siento como los cuerpos de otras mujeres están siendo violentados y realmente eso me afecta y es parte de lo que me moviliza hoy para estar apoyando la huelga entonces lo agradezco porque creo que es un componente fundamental de por qué estamos aquí y cuando nos hablabas de si hemos considerado el especismo pues mira yo creo que no en el argumentario no lo hemos contemplado pero eso es parte también de cuando les hablábamos de que es un proceso de construcción a medida que íbamos avanzando esa diversidad tan amplia que ha ido formando parte de los equipos nos iba exigiendo que tengamos o que imaginemos respuestas para temas muy concretos y algunos dentro del texto del argumentario se han quedado fuera no porque sea algo que está cerrado al contrario creemos que es un documento abierto y que tiene la opción de seguir ampliándose temas pero por temas prácticos teníamos que ponerle un punto no final sino un punto por ahora entonces hay muchos temas que queremos sumar y de esos puntos que queremos sumar decía no tenemos respuestas y lo estamos repensando es una construcción colectiva por eso también cuando nos cuestionamos cómo vamos a parar en los cuidados no tenemos todas las respuestas no se han hecho huelgas de cuidado masivas esto es algo nuevo y por eso algo que afortunadamente nos sobra a las feministas es la imaginación pensar un mundo diferente imaginarnos otros mundos posibles es esa parte de lo que tenemos que hacer cuando hablamos de parar en los cuidados tener esa inteligencia colectiva y comunitaria de imaginarnos cómo resolver esos problemas las mujeres lo hemos venido haciendo durante siglos así que no dudo que encontremos las soluciones pero es eso estamos aprendiendo vale yo por abrir una de las preguntas que ha empezado a orientar justa que es el tema de qué pasa con la huelga laboral y los hombres yo participé inicialmente en la comisión de legal sindical que se encargaba de la convocatoria de legalizar la convocatoria de la huelga y posteriormente ha cogido el relevo la comisión de extensión reuniéndose con y responde a todas las preguntas todos los sindicatos que han querido reunirse con nosotras es decir nosotras queremos sumar en este proceso nunca restar y por lo tanto todo aquel que nos ha abierto las puertas nosotras hemos entrado y hemos abierto nuestras puertas a todo el mundo luego ya cada cual que se responsabilice lo que haga la manifestación etcétera sí que tomaremos nota por supuesto en cuanto a la huelga laboral y los hombres vamos a ver la legalización de la huelga general implica la legalización de la huelga general es decir legalizar la huelga sin discriminación alguna tanto a hombres como a mujeres otra cosa es la comisión 8 de marzo Madrid llama a la huelga a todas las mujeres desde la interseccionalidad es decir a mujeres bolleras y trans no a más gente ahí bien ¿cuál es el papel de los hombres? cubrir los servicios mínimos ese día y van a tener que ir al trabajo igualmente porque nosotras no reivindicamos el éxito de la huelga según es que en el mundo laboral se han parado tantas fábricas porque nosotras no estamos en las fábricas es que es así de sencillo estamos en otro montón de sitios que también estamos en las fábricas en algunas fábricas pero quiero decir nosotros ocupamos principalmente el sector de los servicios el sector de los servicios no cuantifica para una huelga con lo cual volvemos a lo mismo de que es necesario destruir los roles patriarcales que han construido como evaluamos una huelga entonces yo entiendo que los sindicatos en su convocatoria de huelga general deben convocar a todo el mundo pero sí que desde el movimiento feminista hacíamos un llamamiento a las mujeres y luego por lo que ha planteado la compañera de qué va a pasar en los barrios y cómo reivindicamos no solamente los espacios prototípicos laborales sino que también los barrios son espacios laborales sí que varias asambleas de barrios como la de Bicalbaro la de Moratalaz o incluso Leganés Mofto les están empezando a plantear hacer manifestaciones ese día en sus barrios y ciudades e ir señalando espacios que saben como por ejemplo los mercados espacios de cuidados organizar cuestiones en las plazas para que aquellas mujeres cuidadoras que no pueden parar todo el día pero igual sí que pueden parar cinco minutos hacer reivindicaciones en las plazas efectivamente la campaña de los delantales fue una de las cuestiones aprobadas en Zaragoza así que animo a todas las mujeres pues a sacar ese día al delantal a su ventana para reivindicar que en ese espacio se está cuidando y que no solamente se trabaja en el centro laboral sino que también trabajamos en las casas y por eso bueno estamos abiertas a un montón de propuestas y de acciones para el día 8 de marzo y vamos a seguir avanzando en este sentido pero sí que hay cosas como los comedores o las guarderías que ahí sí que se va a necesitar apoyo masculino claramente y por lo tanto sí que vamos a ir sacando ideas y publicando ideas en este sentido Rafa bueno yo tres cosas una queda un mes todavía entonces como esto es un proceso en esta parte del proceso en esta fase del proceso es como concretar acciones decíamos esto es un proceso que viene de largo que va a ir más allá del 8 de marzo pero como decía justa en este mes que nos queda en las reuniones que hacemos cuando estamos en los barrios organizándonos sí que estamos concretando como el 8 visibilizamos que estamos parando en los distintos ámbitos de la vida entonces yo os animaría a participar de la comisión del 8 de marzo a las mujeres bolleras y trans para ver entre todas juntas porque es como necesitamos mucha más materia gris de la que tenemos para ver cómo visibilizamos lo que queremos visibilizar lo segundo es como en esta huelga además de las formas de hacerla es muy importante como los motivos que nos iban a parar entonces en los motivos que nos iban a parar así así hola vale y un poco creo que son los motivos es decir que no se van a acabar y a mí me parece muy importante porque cuando vas cuando vas contando la huelga por los pueblos los barrios y así muchas veces se centra en el ámbito del empleo y en el ámbito de los hombres las preguntas entonces me ha gustado mucho como el ambiente hasta ahora porque no solamente ha sido el empleo y los hombres porque se trata de hacer una huelga de mujeres ha habido huelgas como por ejemplo en Islandia en 1975 se hizo una huelga de mujeres y lo propuso un colectivo feminista allí y lo que ellas decían incluso era que se cogieran el día libre de las mujeres lo importante era que en los centros de trabajo en las casas en las plazas que las mujeres se lanzaran a la calle a visibilizar y a generar un debate social sobre las aportaciones entonces yo sí que animo a que cuando se pregunta sobre los hombres a que los hombres se pregunten por qué se ha hecho esta huelga por qué se proponen una huelga y que igual pueden intentar pensar en evitar una segunda huelga porque creo que es como importante porque es que también decimos es un proceso y cuando digo los contenidos son importantes nosotros vamos a intentar acabar con las violencias machistas las fronteras el reparto justo de los cuidados creemos que el 8 de marzo es un día importante para esto pero también nos da la sensación de que igual no todo se cambia este 8 de marzo entonces es importante que esos compañeros que quieren apoyar construir y compartir se hagan responsables de por qué se ha hecho esta huelga y también traten de evitar esa segunda huelga en plan no solamente miramos más allá de la primera y además cuando nos dicen bueno igual yo comparto la idea de no hay que decir que no se va a parar porque quien hubiera pensado que en Bershka en Pontevedra iban a cerrar las persianas las compañeras del Bershka en noviembre quien iba a pensar que las compañeras de Bershka ya iban a tener 370 días de huelga para reclamar las condiciones dignas de trabajo en el convenio de residencias entonces yo digo bueno nosotras lanzamos la propuesta y vuelvo a la genealogía de las islandesas ellas decían no se puede valorar una huelga que no se hace entonces vamos a la huelga hagamos la huelga y ya valoramos la huelga y lo único que yo espero y deseo es ellas se lanzaron para tener las mismas condiciones de vida dicen que Islandia es el mejor país para los periódicos sacan este tipo de noticias donde el mejor país para vivir las mujeres Islandia bueno pues esperemos que no tardemos 40 años en conseguir ser uno de los mejores países donde puedan vivir donde podamos vivir todas gracias bueno como había algunas preguntas que que tenían que ver con el tema sindical que es el que me ha tocado a mí repito compartiendo absolutamente todo estando convencida desde hace todos los años casi que tengo de que la lucha tiene que ser de las mujeres que la revolución será feminista como decimos o no será partiendo de ese principio y diciendo que que por supuesto he luchado siempre por el tema sí que estoy organizada en una organización sindical que nos está posibilitando el hecho de que una gran parte de las mujeres que estamos en el ámbito laboral puedan ejercer el derecho a estar entonces nosotras como como CGT nos reunimos con el movimiento feminista y nos pidieron y nos pidieron que convocáramos la huelga laboral de 24 horas nuestro proceso ha sido muy largo nuestra organización es anarcosindicalista es asamblearia funciona de abajo arriba no de arriba abajo no es ejecutivista y por lo tanto esto llegar a convocar esta huelga nos ha costado casi el año porque en el 2017 sabéis que ya se intentó que hubiera una huelga convocada también para para que pudiera ser legal en el ámbito laboral y que las mujeres las mujeres y los hombres que quisieran pudieran tener derecho a ejercerla porque no podemos olvidar que tenemos compañeros que bueno pues tienen casi tan claro como nosotras la discriminación que que nosotras vivimos entonces no en fin creo que está bien que estén ahí que estén detrás y que por supuesto esta huelga es una huelga en la que nos tenemos que visibilizar las mujeres y tenemos que estar en cabeza no no me corresponde a mí contestar a la pregunta que hacía un compañero que si habían contactado con con otros sindicatos me imagino que lo mismo que contactaron con nosotras con CGT habrán contactado con el resto y bueno pues eso no tienen que contestar el movimiento feminista luego había otra pregunta que era aclarar como si tenemos claro vaciar los centros de trabajo y bueno como evidentemente desde nuestra organización tenemos una campaña con respecto al 8 de marzo que hacemos todos los años como he dicho antes y este año este 8 de marzo está orientada y enfocada a la huelga general el 8 de marzo que nosotras consideramos que es el día de la mujer trabajadora no es el día de la mujer solo porque trabajadoras consideramos que son todas las mujeres las remuneradas y las no remuneradas entonces para legalizar esta huelga evidentemente es necesario comités de huelga los comités de huelga estamos tratando de que estén formados por mujeres de nuestra organización tanto en la legalización de la huelga a nivel estatal como en cada uno de los territorios que se legalizará al igual que se puede legalizar en cada una de las empresas que las compañeras que estén allí representadas como sección sindical pueden también hacerlo y ejercerlo y sí que tenemos un acuerdo en la mayoría de vamos siempre que se pueda que el comité de huelga sea de mujeres tenemos una propuesta no eso no se puede imponer porque cuando se negocien los servicios mínimos lo propondremos no está recogido claro las instituciones cuando negocian pues agarran lo que está regulado y legislado y te dicen que sí o que no pero la propuesta desde luego es que los servicios mínimos en la empresa a ser posible sean cubiertos por los compañeros tratar de que se negocien lo mínimo de servicios mínimos pero que sean cubiertos por ellos y no por las mujeres para que las mujeres podamos ejercer el derecho a la huelga y por último no sé si he contestado a las preguntas que se me hacían sobre los hombres que estén en la huelga apoyan los objetivos había alguien por ahí parece que decía eso yo he anotado eso vamos yo estoy convencida de que los hombres que se pongan en huelga laboral este día creo por lo menos desde no voy a poner la mano en el fuego tampoco con mis compañeros pero pero vamos pienso que sí que responderán y bueno y nosotras como organización hemos hecho también un argumentario para la para la huelga general que la mandaremos a todos los sindicatos y bueno queda claro que el lugar que los compañeros tienen que ocupar es el segundo lugar no sé si había algo más creo que no es que es que me ha surgido una cuando ahí se hablaba es que yo creo que esto debe ser un mes para nosotras de manera que lo que lo cojamos como muy intenso de intentar reunirnos da igual si vamos con la vecina de al lado o la del quinto la del cuarto la del tercero esa gran oportunidad de encontrarnos de parar en ese momento y y tocar a la puerta de la vecina y decirle mira pues el tardía por la tarde te apetece tomar un café y ahí hablar hablar con tres o cuatro vecinas en el barrio que esas cosas casi nunca la hacemos con las vidas que tenemos y eso también yo creo que debe ser una gran oportunidad este mes intensivo antes del ocho intentar hacer como ese proceso las reuniones de las personas que estamos organizadas intentar hacerla en los lugares donde estamos en otros lugares a convocar las asambleas y hablar y debatir sobre lo de la huelga hablar sobre esto que nos está pasando a las mujeres y el por qué nos vamos a la huelga yo creo que como dice Isabel yo creo que debe ser un mes intenso porque es un mes que ya nosotras sabemos que el patriarcado va por nosotras y entonces yo creo que tenemos que plantar cara y de las maneras que nosotras podamos y es coger este mes el mes de febrero intenso para encontrarnos para vernos para hablar da igual desde donde estemos organizadas o no o de la manera que nosotras veamos en las comunidades donde estamos y yo creo que es una gran oportunidad eso de encontrarnos con nuestras vecinas y de hablar el por qué cuando la encontramos corriendo que va a llevar el niño o la niña al colegio el por qué pasan esas cosas el por qué se tiene que quedar ella con su madre cuidando o el por qué tiene que ir a cuidar en una residencia y viene cabreadísima por toda la situación que está pasando yo creo que es un gran momento para que nos encontremos tantas mujeres diversas y que toquemos el tema yo creo que debe ser un mes de febrero intenso para que podamos hablar sobre estos temas que nos acontecen y que hablamos de las mujeres yo creo que vamos a coger el mes de febrero para esto vamos a darnos esa gran oportunidad que tenemos ahora de encontrarnos tantas mujeres diversas con problemas y con dificultades que en realidad son casi las mismas y que nos dan la oportunidad de luchar por esta situación el mes de febrero debe ser nuestra vamos a quitárselo al San Valentín ese asqueroso que sale por ahí y vamos a tenerlo nosotras para hablar de nosotras se dejen de pendejada de esa del San Valentín y de los regalos y del corte inglés vamos a hablar de nosotras hola quería saber no sé si igual que el gesto de los delantales no sé si hay un gesto o algo que nos podamos poner no sé si habéis pensado es decir yo quiero salir a la calle y si quiero pasear quiero pasear pero quiero que todo el mundo sepa que estoy en huelga si no sería una mujer más paseando entonces no sé si ya existe pero si no que nos aviséis con tiempo para que lo consigamos y un detalle y es que cuando habláis de mujeres no digáis mujeres bolleras y trans que las trans y las mujeres y las bolleras son mujeres no son un objeto por ahí entonces hay mucho debate pero que que con mujeres basta vale perdón bueno yo sí quería hacer una reflexión es decir como dice justa y sea el espacio donde nos reunimos todas las mujeres del 8 de marzo es un espacio inclusivo es uno de los espacios más amables que yo he conocido en mucho tiempo y lo que hemos potenciado es aquellas cosas que nos unen y no las que nos diferencian y en base a esto también quiero agradecer a las compañeras de extensión y de legal que se han puesto en contacto con todos los sindicatos y a todas las sindicalistas que desde dentro hemos hecho y hemos conseguido que igual que el año pasado solo convocó un sindicato este año ya han convocado muchos más y que seamos capaces de entender las herramientas y utilizar las herramientas que todos los sindicatos que nos lo arden van a poner nuestro servicio y además creo que es muy importante que tanto sea una huelga general una huelga de paros sea una huelga combativa donde en las dos horas o en las 24 horas no nos vayamos a nuestra casa sino que estemos en asamblea permanente en esas horas y podamos debatir porque esto es un principio el año que viene iremos logrando más cosas y yo creo que no hay que desechar ningún pasito adelante que hemos conseguido tanto las sindicalistas feministas como las feministas del 8 de marzo muchas gracias Hola bueno yo es que tengo un problema porque dices a ver una huelga feminista una huelga de las mujeres yo no dices hacemos los servicios mínimos y como hacemos los servicios mínimos porque a ver yo cuando me enteré el otro día que estaba convocada una huelga general un paro bueno que dices pues yo se me así por la 13-14 voy a parar yo voy a parar entonces dices pues a ver cuidados dices la comida no sé qué a mí me gustaría que si a lo mejor ya lo hay no voy a inventar aquí la rueda pero a ver qué estructura nos hacemos los pibes los hombres para no sé si a nivel de barrios o a nivel centralizado o a nivel centralizado en Madrid no sé cómo nos lo montamos siempre teniendo la cosa de decir porque a mí cuando me enteré el otro día de lo de Zaragoza dices hacemos una una rueda de prensa a los pibes hacemos una rueda de prensa a los hombres Gerardo Gerardo que vamos que te vas no hacer algo que sea efectivo que sirva que sirva y no sé no escondiéndonos pero tampoco no sé poniéndonos a un lado poniéndonos en la última fila poniéndonos en donde sea sin que sin quitar está claro el protagonismo y la autonomía al movimiento de las mujeres no sé que lanzo esa idea no sé si os parece o ya está sobre la mesa hacer algo de los hombres la idea es que de aquí salga un grupo de hombres que nos que nos vayamos organizando venga sí claro a ver que me busquen o que nos busquemos los hombres buenas yo lo que no tengo claro lo que no tengo claro es si las mujeres queréis que los hombres paremos o no porque he escuchado cosas muy distintas en la mesa y quería ver si podemos llegar a una postura común porque creo que es importante porque al final los hombres algunos pararemos otros no pararemos tendrán más o menos fuerza si todos paramos o si ninguno para entonces quería tener eso claro simplemente ¿quién se anima? pues bueno estamos un poco poniéndonos de acuerdo a quién contesta a mí me parece interesante la propuesta de voy a estar en paro el ocho y cómo lo demuestro sí me parece súper interesante que lo visibilicemos que si estamos no vamos a estar en casa no vamos a estar en el trabajo vamos a estar en la calle ocupando el espacio público y manifestando en la sociedad que estamos que estamos haciendo el paro estamos haciendo la huelga y cómo demostrarlo pues de las formas más inventivas y que encuentres tú y tus amigas y el grupo con el que te reúnas leí esta mañana que las argentinas proponían salir con un lazo morado en el brazo otras plan de estar en determinados horarios en plazas o en los espacios públicos más visibles de su barrio o de su pueblo entonces creo que esos gestos dependen de cada una nosotras vamos a proponer lo va a decir ahora también Carlota estamos en los en las redes sociales estamos en los medios intentando imaginarnos esas posibilidades aceptamos todos los aportes posibles por supuesto las propuestas son bienvenidas y el tema si es que se nos se nos vea desde chapas o si quieren ponerse algo en la cabeza vamos lo que sea bienvenido a ver bueno o sea es que al final siempre se plantean los mismos debates y no me parece casualidad pero bueno con el tema de los hombres o sea si se quieren organizar bien si no también la cuestión es como que o sea vuelvo a una reflexión que ha hecho Aissé antes y que creo que no ha sido muy escuchada o sea si esta huelga o sea creo que los hombres deben reflexionar en torno a por qué se ha hecho esta huelga y evitar que se haga una segunda si para eso necesitan organizarse para pensar colectivamente perfecto si quieren organizarse para pensar cómo van a gestionar los cuidados en sus comunidades ese día perfecto nosotras o sea volvemos a insistir en lo mismo desde la comisión 8 de marzo Madrid que es la comisión que convoca la huelga no convocamos a los hombres a la huelga convocamos a las mujeres y convocamos a mujeres bolleras y trans no porque entendamos que bolleras y trans no son mujeres sino porque creemos que es una manera de reivindicar y visibilizar simplemente por eso entiendo que o sea que de hecho es una cuestión que se ha planteado en las asambleas muy debatida pero que que al final hemos decidido dotarle de esta forma por una cuestión reivindicativa y que nosotras muchas veces cuando nombramos las propuestas y tal son fruto soy la del proceso pero que es fruto de un proceso me refiero que es como que compañeras bolleras y trans reclaman esas formas de nombrarse y de construirse de la manera colectiva es decir que no es una elección individual que a mi se me ha ocurrido como tal sino que en el proceso colectivo construido hemos considerado entre todas que es la forma en que queremos nombrar e interpelar y cuando dijimos ¿a quién se convoca? bueno pues las compañeras entre todas juntas hemos decidido nombrarlo de esa manera y ha tenido también mucho debate entonces como esto sigue el debate que no es un debate cerrado sino abierto permanente aquellas compañeras que les cuestione yo les digo súmense y sigamos debatiendo y sigamos construyendo juntas no yo por acabar de hablar de los hombres yo estoy convencida que si los hombres escucharan o escucharais lo que tienen que deciros vuestras compañeras de trabajo vuestras vecinas vuestras compañeras de piso vuestras compañeras en el barrio vuestras parejas etcétera seguro que os van a dar cantidad de iniciativas yo por ejemplo en la casa pienso seguro que si no hay mucho que hacer pues oye es un día estupendo para hacer limpieza general de la casa por ejemplo ¿no? es decir que ideas iniciativas van a salir miles lo mismo en el barrio en la asociación de vecinos por ejemplo cuando escribimos cuando hicimos todas colectivamente lo del argumentario decíamos bueno esto no solamente el estereotipo de que pasa en la casa por ejemplo que pasa en las asociaciones en las organizaciones donde muchas mixtas donde muchas estamos pues decíamos bueno pues es que ahí también se tiene que plantear las mujeres ese día y ese día como simbólico de lo que va a suceder a partir de ese día ni somos las que tomamos las actas ni somos las que ponemos el agua ni somos las que recogemos las sillas es decir que si nos ponemos a pensar a lo largo del día donde estamos y que cosas hacemos habrá mil sugerencias porque es que cuando decimos que la huelga tiene que ver con nuestra cotidianidad y nuestra realidad más inmediata es que es así o sea yo lo que diría a los hombres por favor escuchar a las mujeres que tenéis a vuestro alrededor en el ámbito que sea que seguro que vais a encontrar cantidad de cosas muy importantes y realmente muy importantes que van a significar para nosotras un apoyo ese día pero que además los vamos a emplazar para que eso siga en el día siguiente porque si no no nos sirve nada la palmadita del día 8 y solamente una información que por lo de los sindicatos que hay otros dos sindicatos que han convocado la huelga de 24 horas que es Cobas y la intersindical y luego hay otros sindicatos que sabéis que han planteado paros que es comisiones paros parciales comisiones UGT y creo que también uso o sea uso sé que ha convocado pero no sabemos ahora mismo no tenemos precisión si es los paros parciales o la huelga de 24 horas Una última cosa que como si nosotras paramos se para el mundo que hay cuidados que son necesarios y no se pueden parar entonces que si pensamos porque yo creo que es que los hombres siguen pensando la huelga en términos de las actividades que se hacen en el ámbito de lo público entonces si pensamos en el mundo en la vida en cómo se desarrolla además del empleo y en esos servicios mínimos que serían fundamentales es que si tienes hijos pues igual te tienes que quedar con ellos y entonces es muy difícil ir a tu empleo y entonces igual también cuentas en la huelga porque esta es nuestra preocupación de contamos o no la huelga pues si te tienes que encargar de los cuidados que normalmente hacen las mujeres de repente pues cuentas en esa huelga es decir porque no pensamos en los cuidados pensamos todo el rato y oye y además es como ¿y yo qué tengo que hacer? coño tío que es que hacemos la huelga por esto porque todo el rato nos preguntan ¿y yo qué tengo que hacer? ¿sabes? que está guay pero que ya bueno yo solamente voy a apuntar algo que creo que quizás nos ha hablado demasiado sobre la huelga de consumo ¿no? yo pienso que la huelga de consumo que evidentemente nosotras la convocamos también va intrínseca a lo que es una huelga general porque si lo que pretendemos es protestar reivindicar y desarrollar esta huelga para que sea bueno pues general ¿no? de todas las mujeres primero y yo me gustaría que también estuvieran todos los hombres detrás porque el mundo que queremos no lo vamos a construir solamente las mujeres sino que lo vamos a construir juntas pero bueno por supuesto las que tenemos las que estamos ahora mismo y tenemos que ponernos en cabeza y la revolución la tenemos que hacer somos nosotras quiero decir que si la huelga de consumo va implícita en el sentido de que no podemos ir pues ni a un bar ni al comercio a comprar ¿por qué? porque allí hay personas que están trabajando ¿no? si nosotras vamos no le permitimos a esas mujeres que están en ese trabajo que puedan estar ¿no? entonces la huelga de consumo va totalmente implícita a lo que es una huelga general por lo tanto no debemos de ir nosotras a usar ni el bar ni la tienda ni el comercio ni absolutamente nada ni llevar a nuestro hijo a la escuela ni porque entonces no permitimos que la otra persona pueda estar de huelga aunque eso también habría que verlo bueno eso quería decir hay una palabra hay una palabra y creo que alguien más había por ahí hay una palabra y cerramos ya con esto porque llevamos tres horas y yo creo que vale dale esto es el entusiasmo claro terminamos reflexionar en casa que ha surgido en preguntas así en grupo que es el tema sobre todo de las mujeres que laboran en centros de trabajo o en general ¿qué hacen? hacen un aviso a los comités el representante sindical ¿no? ese no hay necesito un comunicado de sindical y ya y otro que quería pero que no responda regal creo que no estamos haciendo todas nosotras para pensar qué van a hacer ustedes también me parece que esa es chamba o sea eso es un tarea o sea la nuestra es pensar en qué cómo hacemos nosotros compañera con respecto a lo de qué hacemos las mujeres que vamos a hacer vamos a seguir la huelga no tenemos por qué si queremos hacerlo por por deferencia pero no tenemos por qué comunicar que vamos a estar de huelga al día siguiente bueno en los sitios donde se firma te pasará una hoja y te dirán que bueno que firme porque ha estado de huelga pero tú no tienes ni por qué avisar previamente ni nada de eso es decir no es algo que que haya que hacerlo por deferencia se puede hacer tampoco pasa nada la que lo sepa lo puede decir pero no es una obligación eso es falso vamos a ver vamos a ver cobrarlo por supuesto que no lo cobra un día de huelga no lo cobra pero que no te sirva entonces cuál es el derecho a la huelga si a ti te lo quitan como día trabajado no no perdona yo os puedo asegurar bueno yo me voy a jubilar dentro de poco y no lo sé a ver un momento yo tengo mi día cotizado y he estado mucho mucho de huelga porque yo trabajo en la enseñanza he sido interina muchísimo año y he estado en la huelga de las movilizaciones de interino de interina e interino siempre y yo culmino ahora dentro de no mucho mi vida laboral y yo la he pedido y por supuesto yo esos días no lo he cobrado pero sí que a lo mejor tendría que mirarlo a ver si en lo privado está contemplado así pero me parece a mí bueno lo lo A ver, sí, o sea, tiene razón la compañera. Sí que implica un día menos de cotización, que eso implica sobre la jubilación. Pero que entendemos que todo día de lucha tiene sus sacrificios y que son sacrificios que estamos dispuestas a llevar a cabo por una vida más digna. Vale, yo, bueno, me han pasado por aquí una nota que diga que el Movimiento Asambleario de Trabajadoras de la Sanidad también convoca huelga de 24 horas. Y por anunciar los próximos hitos en este proceso, el próximo 8 de febrero en la nave Terneras, en Legazpi, tenemos Asamblea General de la Comisión 8 de marzo a la que puede pasarse cualquier mujer. El 8 de febrero es en la Asamblea General. Vale, el 11 de febrero en nave Terneras también en Legazpi, de 11 y media a 6 de la tarde, tenemos lo que hemos denominado el eventazo, que es una presentación en Sociedad de la Huelga con mogollón de intervenciones y de conciertos. Así que os animamos a todas y en este caso también a todos a acudir al evento. Y también comentaros que todos los materiales, los panfletos que están allí, los carteles, un montón de protocolos legales donde se pueden consultar precisamente las dudas que han ido saliendo aquí sobre cotizaciones, sobre qué pasa si tengo que comunicar, sobre si no, un montón de cuestiones sobre panfletos para repartir en las universidades, etc. Están colgados en la página web y también van a estar accesibles en la Asamblea del 8 de febrero. La página web es www.hacialahuelgafeminista.org Y bueno, sabemos que muchas ya estáis en este proceso, también sabemos que queda mucho camino y que necesitamos estar todas y ser todas, así que os animamos a todas a participar, a organizaros con vuestras vecinas, a avanzar hacia la huelga feminista en definitiva. Así que bueno, sigamos en este proceso y sigamos avanzando. Muchas gracias por venir. Pues nada, muchas gracias a todas las que habéis participado en la mesa, gracias también al público. Y bueno, esperamos que esto por lo menos haya abierto la espita de mucha gente sobre el interés de la huelga y que realmente sea, como decía Rafa, un mes de febrero para nosotras, para pensar cómo nos organizamos y cómo llegamos a ese 8 de marzo. Muchas gracias a todas.